Y entre tanto, Asir Muniain sigue como loco en busca de la ola más grande de Europa. Lo vivido este fin de semana es fiel reflejo de lo que les contamos. Actividad frenética en la que está desarrollando Asir Muniain. La búsqueda de la ola más grande le ha llevado de Irlanda a Galicia, y curiosamente de Galicia a la costa vasca. Ayer surfeaba en la Costa de la Morte, pero las previsiones auguraban grandes olas en casa. Ni corto ni perezoso, carretera y manta. Una noche al volante y esta mañana, tras sopesar la opción de Higueldo, se ha decantado por Lapurdi. Socoa prometía, desde la cornisa se veía romper la ola a casi una milla de la orilla, pero justo cuando ha bajado la marea, también ha bajado la fuerza de la mar y la altura de las olas. Aun y todo, las pocas veces que ha aparecido, superaba los 5 metros. La paciencia del Zaraustarra le ha valido 3 o 4 olas, que espera sean el anticipo de otra sesión más fructífera en el futuro.